Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Laura López de EcoAgent Beauty y estoy aquí en una casa en Glen Heights de 5 recámaras, 3 baños con 2 salas de $378,000. Ven conmigo para que la conozcas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.